Desde hace una semana muchos youtubers como Jaime Altozano, especializados en música, han descubierto el denominado audio 8D. Como se ha llamado, luego la gente parece haber flipado con cosas como que la música puede venir de más sitios que directamente izquierda o derecha. ¡Qué sorpresa! Vale, no es exactamente eso. El sonido espacial es algo normal que ocurre en la naturaleza y el ser humano a él le encanta explicar cosas con más inmensión y realismo. ¿Qué tiene exactamente el audio 8D de nuevo? La verdad es que... ¡Nada! Es un concepto que como idea lleva mucho tiempo, pero es ahora cuando se está empezando a popularizar. En el mundo de los videojuegos llevamos años con este concepto, pues que es ya raro el shooter que no toque un algoritmo para decirte de forma más o menos precisa de dónde viene un sonido para darte información a la hora de jugar como inmersión para intentar que juegues mejor. Así que personalmente yo no veo la sorpresa en que un sonido venga de lo que parezca arriba o abajo. Eso, Jaime Altazano no ha jugado a un videojuego donde tu posición relativa interpreta los sonidos, cosa que se llevan haciendo estudios desde hace más de una década y tenemos productos comerciales desde hace un lustro. Estos son los Razer Crack, en unos cascos de Razer que tengo en la versión 2 y que hacen esa simulación por sí mismos gracias al software Razer Synapse, que hace un preprocesado de audio antes de enviarlo a los auriculares. Dicen ser 7.1 o 5.1 dependiendo del modelo que cojas, pero con solamente dos altavoces es imposible hacer eso de forma real porque sólo tienes dos altavoces. Con lo que hacen el procesado a través de Razer Synapse nos llega exactamente esa simulación. La clave de estos auriculares es que lo hacen sin necesidad de que los juegos tengan 100% ese algoritmo, pero es que eso ya lo hacían con la versión que se lanzaron hace 5 años. Mira, sé que Jaime Altazano sabe que esto existe, no es tonto, pero parece que lo explica como si realmente fuese nuevo y también porque da visitas a más realistas. La música en 3D puede realmente cambiar la forma de inmersión en la música y también en el cine, ya que cada vez más gente ve películas en el ordenador con auriculares. Sin embargo, deberá ser incorporado un sonido a pistas de archivo adicionales porque no sirven para altavoces o equipos surround ya establecidos, ya que es un algoritmo que afecta simplemente a dos altavoces. Es muy probable que ya se estén planificando películas con esta funcionalidad del sonido y serán todo lo que puedan apoyándose en el audio. Pero es que no es nada nuevo, así que mejor relajar la raja. El sonido en 3D puede mejorar increíblemente la inmersión y la calidad de experiencia auditiva, pero es que no es nuevo. Dejad de explicarlo como si fuese nuevo, plan, es que esto existe. Es como estar explicando la teoría de la gravedad. Vale, sí, ahora entiendo por qué se están haciendo estos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!